Y completamente dentro del abismo, en el nombre de Jesús. Ya, se acabó el problema enseguida. Tan, tan, tan. Usted puede seguir dando más versículos. Estoy crucificado juntamente con Cristo, cubierto con la sangre de Jesús, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó así por mí. Memorizar el versículo. Llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Jesucristo. Tengo este ataque de muñecos así, ustedes enseguida. Llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Jesucristo. Lago mi pensamiento con la sangre de Jesús. Cubro todos mis seres, espíritu, alma y cuerpo con la sangre de Jesús. El octavo. Jesús no dio poder y autoridad de que se acerquen y se colpionen y sobre todo el poder del enemigo. Y de ninguna manera no puede hacer daño. Usted empieza a lanzar palabras. Esto. Esta más, la que usted quiera. Pero lance palabras. 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 Y limpie su casa. Limpie su casa física. Limpie su cuerpo. Su amén. O bajita. Pero dígalo. Jesús no dio poder y autoridad para echar demonios en su nombre. Así que demonios fueran en nombre de Jesús. Sencillo. 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 Otra. La décima. Jesús no dio poder y autoridad para atar y desatar. Todo lo que atemos en la tierra quedará atado en los cielos. Y todo lo que desatemos en la tierra quedará desatado en los cielos. Atamos todo espíritu demoniaco y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Usted dice en el versículo bíblico. Y luego dice. Ok. Te ato en el nombre de Jesucristo. Y te vas de aquí. Para entrar al abismo. Fuera en el nombre de Jesucristo. Bueno. Esta bonita. Esto. Esto. Esto no tiene precio. Esta cosa aquí no vale precio. Yo las uso. Yo las uso. Otra. La once. Memorizar el Salmo 91. Es clave. Memorizar el Salmo 91. Es clave. Para ustedes se van a tener más en victoria con todo esto. El Salmo 91. Luego aquí usted da un pequeño. Un pequeño. Historia. Lo que me pasó a mí con el Salmo 91. Yo estaba en el mundo. Yo estaba en el Salmo 91. Pero. La Bicicordia de Dios. Yo la Biblia la leía. Porque era cristiano. ¿Qué? Y tampoco iba a la iglesia. Nada, nada, nada. O sea. Y estaba por otro lado. Pero yo me grabé. El Salmo 91. El Salmo 91. Y yo fui. Persona que. Que me atacaba mucho. Demólico. O sea. Yo estaba bien demonizado. Yo estaba bien demonizado. Yo estaba bien demonizado. Hace muchas cosas. Yo nunca fui drogadicto. Gracias al Señor. Yo me cuidaba. O sea. Aparentemente. Una persona. Modelo. Dica un modelo. Yo me cuidé. Yo me cuidaba. Yo me propuse hacer dinero. Propuse hacer dinero. A tener dinero. Me propuse tener poder. Porque yo decía. Si tengo dinero. Tengo poder. Y tengo mujeres. Y tengo todo. Pero para tener yo todo eso. Yo tampoco voy a. Eso fue desde niño pequeño. Por eso digo que estaba bien demonizado. Porque eso es demonizado. Entonces para yo eso. Yo tampoco voy a. A ingerir. Licor. Ni cigarros. Ni una roca. Entonces yo. Cero. De esas cosas. Yo decía. Bueno. Entonces yo también. Muy. Bueno. Yo también. Bueno. Y también para tener eso. Yo tampoco quiero llegar. A llegar. Tener plata. Y mujeres. Barricón. Entonces. Me puse a hacer. Entonces hacer. Bueno. Y también quiero ser plata. Y bueno. A estudiar. Porque yo quiero tener plata. Para una gran vida. Y mujeres por todos lados. Es que hay pensamiento. Los jóvenes. Hay niños. A eso lo dije. Yo pensaba. Y me acuerdo. Hice eso. Hay gimnasio. Hice mi deporte. Que todavía. Todavía no hay deporte. Me sirvió porque todavía no hay deporte. Entonces deporte. Para no tener barriga. Hay siempre para usar el gym. O sea. Hay que usar siempre un gym. Y siempre atlético. Entonces hice deporte. Fisiculturismo. Músculo. Todo eso. Estudiando. Me puse a estudiar bastante. Yo estudié en una época. Que yo estudiaba. Yo analizaba en el día. Entonces yo me levanté. A las. De seis. A siete y media. A ocho. Y estudiaba en una. Hay algo que se llama. El Sena. De aprendizajes. Hice. Todos los cursos. Estudié. Contabilidad uno. Contabilidad doble. Y la clase. Todos los cursos. Lo hice. De seis a ocho. De ocho. A doce. Iba a trabajar. De doce a una. Para el gimnasio. Hice pesa gimnasio. De una a dos. Me iba a coger el bus. Para mi casa. A la. Regresaba la doble. Trabajo. De dos. A cuatro y media. Entonces yo pedí. Yo pedí permiso en el trabajo. Para estudiar inglés. Yo estaba. Proyectado a cero. Entonces. De cuatro y media. A seis. En. Estudiaba inglés. Estudiaba inglés. 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 Entonces de seis. Me coge para ir para la universidad. Después de la universidad. Después de la universidad. Entonces. Estudiaba. También hice. Estudiaba. Todo mi tiempo ocupado. Porque mi objetivo era. Hacer. Estaba bien demonizado. Hacer plata. Y tener. Con plata tengo todo. Esa era mi locura. Y hermano. Me propuso así. Y mujeres. Al principio. Nada. ¿Entienden? Los domingos también trabajaba fuerte. Los domingos trabajaba. Ya no acá. Sino trabajaba en el. Vendorambulante. Puse vendorambulante. En la escuela. Primaria. En recreo. Break. Yo no iba. A jugar con los niños. Yo compraba bolitas dulces. Y vendía en recreo. Porque los niños. Hacer plata. Desde niños. Cuando los seis años. Negocian plata. Entonces yo. En recreo. Yo vendiendo bolitas. Bolitas. ¿Sabes qué bolitas? Dulce. En recreo. Y así fue. Los domingos. Entonces yo también trabajaba. En torambulante. En torambulante. Antes de ir a trabajar en la playa. De vender pescado. Puñuelos. Todas esas cosas así. Apulantemente. Entonces. Andiga allá. Yo. En la mañana temprané. Y a veces. Andiga en la escuela. Y ya para el mercado. Para el mercado. ¿Qué? A llevar. Canastos. O sea. La persona va a comprar de compra. Con su. Con su. ¿Cómo es eso? Con su carrito. Carrito de compra. Por decir algo. Yo le decía. Venga doña. Yo la ayudo. Yo la. Yo con el carrito. La persona iba al lado. Y yo. Y echaba a la cosa ahí. Para platicar. Esa era mi vida. Así que yo aprendí. Aprendí muchas cosas de educación. Ahí saqué. Ahí estaba. Saqué la universidad. Hice pobrado. Hice codo. Y tuve. Plata. Tuve. Mujeres. Tuve. Fama. Tuve. Popularidad. Lo que yo me propuse. Acá. Yo estaba endemonizado. Cuando yo conozco a Cristo. Porque ya me conocían. Y no lo conocían. Yo me iría para acá a Estados Unidos. Cuando yo conozco a Jesucristo. La cosa empezaba a cambiar. Ah. Aparte de eso. Lo que tenía yo. Era que yo conmigo me acostaba. Me dormía. Me acostaba. Aprende me acostaba en la cama. Sentía que alguien se acostaba. La unión. Hasta el colchón sentía que hace un día. Y a veces. Me acostaba. Yo estaba apenas medio dormido. Y mi cuerpo. Se quedaba ahí. Y yo. Volaba. Salía. A veces. Me acostaba. Y caía algo sobre mí. Y me paralizaba. Y yo estaba despierto. Y me quedaba. Inmovible. Oye. Tuve muchos ataques demoníacos. Pero yo estaba bien demonizado. Por eso es lo que yo hablo. Porque yo lo he vivido. Sé lo que es. Estar. Estar bien demonizado. Y sé lo que es. Ser dominado por demonios. En pesadillas. No. Ni faltar. En sueños. No. Ni por ahí. Tenía todas las cosas esas. Pero está. Porque yo le pertenecía. Ya. Satanás. En ese entonces. El salmo no veintiuno. Que es el punto que yo te llegara. Me sirvió. Bastante. A pesar que yo estaba en el mundo. Me lo aprendí. Entonces. La única manera. En que yo podía estar. Bien. O más o menos bien. Era con el salmo no veintiuno. Tanto que una vez. Yo cuando me acostaba. Y mi cuerpo. Chequeaba. Y yo salía volando. La única manera. De yo regresar. A mi cuerpo. Era cuando decía. El salmo no veintiuno. Tanto que una vez. Yo probé. Yo dije. Voy a ver. A donde que voy a llegar yo. Hasta donde voy a llegar yo. Porque eso era. Eso era cumplir. Como un ya normal. Salí mi cuerpo. Así que empecé. Saco mi cuerpo. Y yo. Voy a estar donde. Porque yo sabía. Que con el salmo no veintiuno. Regresaba mi cuerpo. Conseguido. Y dije. Voy a llegar a ver. A donde que voy a llegar yo. Y empiezo. Y yo iba a salir. Y pasan. Yo en oscuro. Y pasaban estrellas. 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 Y yo decía. Uy. Estoy lejos ya de mi casa. Estrellas. Estrellas. Que eran como estrellas. Pasaban así. Yo volando. Yo volando. Ok. Yo consciente. Ok. Mi cuerpo estaba ahí. Y yo salí. Nace usted. Porque ya muy lejos ya. Yo dije. Mejor me regreso. El salmo no veintiuno. ¡Guas! En el cuerpo enseguida. Por eso le digo a usted y yo. El salmo no veintiuno. Crávenselo. Memoríselo. Es importante. Pensaba que estaba en el mundo. Me sirvió bastante. El salmo no veintiuno. Vamos. Otra sugerencia que aquí le hago a ustedes. Yo le digo. Si por lo menos hacemos todos estos pasos. Le digo. Hay un gran porcentaje que nos mantendremos libres de demonios. Yo mismo se lo repito constantemente. Y es verdad. En el día. Especialmente antes de acostarme. Recorro toda mi casa. Diciéndoles en voz alta. Además. Sigan. Además. Siempre digo. Pablo. Lo salta. Lo digo. Además. Habla otra. Otro consejo. La clave es Jesucristo. La clave es Jesucristo. Tomar por hábito de orar constantemente. Hábito. Hábito. De pronto al principio va a ser un poquito difícil. Pero con un hábito de orar constantemente. Por lo que está aquí. Otra cosa que el Señor quiere. Otra es. Escuchar música cristiana. Tiene música un poco del mundo. Sagrada. Música cristiana. Y si en su casa. Hay un hijo. O hija. O el esposo que es inconverso. Escucha música cristiana. Música del mundo. Para que. Si es hijo. Usted ponga orden en su casa. Porque mientras usted. Usted en su casa. Y usted sea. La jefa de su casa. O el jefe de su casa. Usted ponga. Lo que está abajo. Está abajo. Su autoridad y responsabilidad. Y a usted. Ningún hijo. A usted lo va a. Le va a. Adenonizar su casa. Con música. No cristiana. ¿Ok? Eso es claro. Ustedes escuchen música cristiana. Y pongan en orden en la casa. La vez pasada. Expliqué sobre eso. ¿No te acuerdas? La predica de. De que lo ponemos en orden en la casa. Otra vez. Que estudiar la palabra. A Biblia. Estúdienla. Hay gente que escucha más sermones. Escúcheme bien. Hay gente que escucha más sermones bíblicos. Está bien escuchar sermones bíblicos. Pero. Sí. Pero la clave es palabra. Porque los sermones. Han salido de la palabra. Dele palabra. 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 Si está trabajando usted. O sea. Es posible colocarse usted los. Un CD. Y. Escúchala de su celular. Escúchela. Estoy limpiando la casa. Escúchela. Palabra. 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 Eso sí es clave. Hágase miembro. De una iglesia cristiana de sanada doctrina. Como esta. Hacerse miembro de una iglesia. Entonces. Paso que. Te recomiendo. Hacerse miembro. Recuerden. Miembro. No asistente. Miembro. Sirva. Servir. Miembro. Aunque sea limpiar el baño. Aunque sea. Cualquier cosa. Es la casa del Señor. Y el Señor le agrada. Recuerden que estamos para agravar al Señor. Convivir con los hermanos de la iglesia. Convivir. Hoy es una convivencia. Un amor. Un desayuno. Un cumpleaños. Convivan. Es importante. No se aísle. Por favor. Hay gente que se aísla. No se aísle. No. Es que no me invitan. Es que ninguno habla conmigo. Bueno. Hablí usted. No. Yo voy a la iglesia y ninguno me saluda. Ninguno me saluda. Bueno. Saludos a usted. ¿Entienden? Les conviene. Entonces. Eso es muy importante. Convivir. Con los hermanos. ¿Por qué? Porque arriba. Vamos a hacerlo. En los cielos así. Hay todos vamos a estar juntos. Entonces hay que empezar desde ya. Al convivir. Otra. Ayude a ser libres a otros. Por favor. Por favor. No hagan ahora. Ustedes. Si van por alguien por ahí. Y la persona tiene dolor de cabeza. Y usted le va a decir. Ah no. Tomate una aspirina. No. Ustedes saben la verdad. Ayúden. Mira. Ve a la iglesia de patroja. Para caer en liberación. Pero tú me digo. ¿Qué? Que en el nombre de Jesús. De muero. Te vas. Encibida. Hagan. ¿Qué? Ayúdenme a hacer a otros. Ser libre. Y colocar a Cristo. Hay muchas cosas para hacer. Otra. Dejar las malas amistades. Dejar las malas amistades. No. No convivir con las malas amistades. Esa amistad. Que le hablan mal de otras. Esa es una amistad. Esa es una piedra de tropiezo para usted. Ok. Es una piedra de tropiezo para usted. Usted tiene que preguntarse. Bueno. En mi vida. ¿Quiénes son? O qué es. Piedra. ¿Quiénes son? O cuáles son mis piedras de tropiezo. Ok. Entonces. Ustedes identifiquenla. Hay que tener sanas amistades. Eso es un clave. Sanas amistades. En la iglesia. De sanas amistades. Aunque ya ves dentro de la iglesia. Que no hay sanas amistades. No creo que sea este caso de esta iglesia. Porque ahora. Creo que con ustedes. Con lo que han visto. Y han vivido. De demonios. Esa cosa. Ustedes. Se van a tener. Todavía. Nada de pecado. Y nada de chisme. Entonces. Pero si hay alguna persona. Que todavía. Que usted anda con alguien. Y esa persona. No tiene todavía. Buenos hábitos. Hermano. A ver. Dígale a la persona. Que les arregle. Y si no se quiere arreglar. Hermano. Pero no conviva. Porque se afecta a usted. Otra. Que es muy clave. Si caemos. Si pecamos. Si pecamos. Porque somos pecadores. Inmediatamente. Usted. Identifica el pecado. Pida. Perdón a Dios. Por ese pecado. De una. De una. No demore. De mañana. Pasado. De una. Pida. Perdón a Dios. Por ese pecado. En el nombre de Jesús. Y luego. Eche el demonio. Que lo más seguro. Ya. Entró. Esto que ustedes crean. Le digan que yo. Háganlo. Y repítanlo. No que van a decirlo. Únicamente. Y ya. Usted puede repetir. Demonio. Te vas a dejar el demonio. En el nombre de Jesús. Fuera. Demonio. 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 Tenía que te fuera de aquí. En el nombre de Jesucristo. Te vas de aquí. No tienes ningún derecho legal. Yo no estoy en pecado. Yo soy hijo de Jesucristo. Como el demonio sabe. Si usted. Está aquí de Jesús. Y que onda en pecado. El demonio. Se va. A lo que sea. Temor. O lo que sea. Cuando yo quise llegar allá. Porque a veces no estamos en pecado. Pero el demonio. Dando vuelta. Allá en. En Ramona. Yo. Me cuentan. Ahora. Ahí. Ahí. El pastor me dijo. Cómo era Ramona. Me cuentan ahora. Que Ramona. Como que. Hay unos satanistas. Eso lo sé ahora. Por razón. Yo cuando llegué allá. Eh. Que me ríen anoche. Que me acostaban en el hotel. Eh. Tuve ataques. Pero tremendos allá. Y yo no sabía. Que. Encuentra. Porque allá. Como que espeso. Y me quise entrar primero. El demonio de temor. Siente la presencia del temor. Me daba ya miedo. Así. No, no, no. Es un temor. Porque ya. Cuando usted siente algo de temor. Recuerden. El temor no es de Dios. Es un demonio. Es un ente espiritual. Y yo un poquito de miedo. Ok. Me di la vuelta. Porque siempre. No. Ok. Demonio. No tienes nada que hacer conmigo acá. La orden que te dieron. A venir aquí. En el nombre de Jesús. Te la canceló. Ok. Primero cancelen. La orden. Cancelen. Es porque está aquí. Te la canceló. En el nombre de Jesús. Así que. Ahora sí. Te va de aquí. Fuera en el nombre de Jesús. Y se fue. Ok. Ya la cosa cambió. Ya pude. Ya tranquilo. Luego al día siguiente. Eso fue en Ramona. Uy. ¿Por qué Ramona? Debe ser Ramón. Ramón. Ramona. Entonces. También. La orden que sigue. El nuevo cuento. El temor. El temor. Que temor. Ni que. Si yo sé que es un demonio. Pero. Recuerden. Oye. Mira la gente. El temor es. Tremendo. Es un demonio que. Tremendo. Igual también. Me di la vuelta otra vez. No demonio. ¿Cómo sabes demonio? Que tú puedes estar aquí. El que no te canceló la orden. Y se fue. Entonces. Ya sí. Ya. Ya. Porque es horrible. Como un día el demoro. Como un demoro. Está medio oscuro. Y ya uno tiene el demoro. Ese es el demono. Ese es un demono. Hay que echarlo. Te me tocó eso. En el ramón. Me enteré después. Como que hay muchos satanistas. Hay muchas cosas allá. Y me. No que en la esquina de la iglesia. Como que hay. Guau. Y con razón. Yo tuve muchos ataques allá. Pero Dios siempre ampara. Mientras. Usted uno. En santidad. Con el Señor. Está muy bien. Tenemos la autoridad. Es parte de Dios. Y lo dijo. Nos vamos a obedecerla. Y se van a ir enseguida. Victoria. Gloria al Señor. Por eso. Así que. Eso es. Así que hay un pecado. Esta gente se va a dar. Todo para que ustedes. Lo que quieran. La pueden sacar copia. O le sale. Y le va a servir. De gran ayuda. Ustedes la colocan allá. Y le practiquen esas cosas. Amén. Bien. Ahora lo que vamos a hacer. Vamos a hacer. Yo quiero bendecir a todos ustedes. De parte de Dios. Vamos a hacer una oración aquí. Por si de pronto. Hay algo por ahí escondido. Para que se vaya. Amén. Así que. Usted puede. A ver. Todos aquí. Han aceptado a Jesús. Como su único. Señor y Salvador. Todos son cristianos. Por casualidad. Hay uno que no sea cristiano. Para poder. Porque todo es. El cristiano. Señor cristiano. Hay alguno que no. Ha sido. Que no. Ok. Ahora bien. Hay alguno aquí. Que no. Que no. Que no esté bien con el Señor. Que todavía está en pecado. Que ir a arreglar. Es cristiano. Pero. Ha fallado un poco el Señor. Y no ocurrió una cosa en serio. Y a partir de ahora. Quiere una cosa correr en serio. Buen Señor. Si usted es uno de esos. Levanten el brazo. Yo aquí. Ahora hace una oración. Ahí. La gente da la pena. No la vi. Pero si hermano. Bien. Ustedes sí. Bien. Ya está un cristiano. Vamos a hacer una oración aquí. Sencilla. Pero muy importante. Usted repita. En el momento. Usted repita. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Eres mi Señor. Eres mi Señor. Y mi Salvador. Eres mi Salvador. Eres mi amor. Eres mi amor. Te pido que perdones. Te pido que perdones. Todos mis pecados. Todos mis pecados. Y yo también perdono. A todas las personas. Que me hayan hecho algún daño. Y también pido perdón. A todas las personas. Que yo he dañado. Gracias a Jesucristo. Por perdonarme. Tú eres fiel. Amén. Ok. Ahora yo voy a hablar por ustedes. Eso es claro. Ahora ustedes. Nos va a hacer una oración general. Y lo que deseen. Póngaselo mañana. Más tarde. Entonces. Cierren de los ojos. Por los ojos. Ahí todo. No espera que la gente. Se sienta todo. No espera. No espera. Esta bendición. A todos. Si usted tiene algún dolor. Póngase la mano. Donde le huele. Cualquier cosa. O si usted tiene un problema. En la parte económica. En que la plata no le alcanza. Póngase la mano usted. En la cartera. Hermano. Vamos a reventar un poco de cosas aquí. Y nos quedan totalmente libres. A eso Cristo nos ha mandado. A ser libres. Vida abundante. Vida abundante. De parte de Dios. Abundante. ¿Qué? En el nombre de Jesucristo. Escúcheme bien. A todos los espíritus malignos. Que están por ahí escondidos. Escúcheme bien. En el nombre de Jesús. Incluido altos. De menos altos rangos. Que tengan reinos. O independientes. Escúcheme bien. En el nombre de Jesucristo. Lo que a usted. Lo voy a recordar. Les voy a recordar. Lo que ustedes saben. Porque ustedes conocen muy bien. La palabra de Dios. El problema. Por el cual. Están estas personas. Haciendo lo que están haciendo. El problema. La causa. No son ustedes. El problema. Es el pecado. Ustedes saben muy bien. Es el pecado. Si estas personas. No hubieran pecado. Ustedes no estuvieran ahí. Así de sencillo es. Ustedes vienen a hacer. Lo que saben hacer. A robar. Matar. Y destruir. Pero el problema. Es la causa. El pecado. Es el problema. Pecado de ellos. De ellos mismos. O pecado de los antepasados. Pecaren. Y ustedes están ahí. Por el pecado de los padres. Abuelos. El tataragüero. Tantas cosas. Que pudieran haber hecho ellos. Y han ofendido. Al Señor. El Todopoderoso. Ustedes saben muy bien. Demonios. Que Dios es santo. Él es santo. Santo. El odio al pecado. El odio al pecado. Así que. Demonios. Lo que quiero decirles. Es de que el problema. No son ustedes. El problema. Es el pecado. El pecado. Bien. Como ustedes saben. Bien. Demonios. Que. Estas personas. Que están aquí. Son. De Jesucristo. Son cristianos. Son de Jesucristo. Ustedes saben muy bien. Que mi Señor Jesucristo. Vino aquí. Hace más de dos mil años. Aquí a la tierra. Y nació de una virgen. Llamada María. Él nunca pecó. Ustedes lo saben muy bien. Él vino aquí. Con una misión. Un objetivo. El objetivo. Que vino a hacer Jesucristo. Fue ir a la cruz. Y con su sangre derramada. Pero de pecados. Ustedes lo saben muy bien. Porque la paga del pecado. Es muerte. Alguien tiene que pagar. Por los pecados. De la humanidad. De la persona. De tantas maldades que hicieron. O hicimos. Jesucristo pagó. Y era el tercer día. Resultó dentro de los muertos. Y está sentado. A la derecha. De Dios. Padre. Jesucristo. Es el Rey de Reyes. El Todopoderoso. Por eso es el Padre de Dios. Todo el poder. Y toda la autoridad. En la tierra. Va por la tierra. En los cielos. Sean visibles. Con visibles. Jesucristo es el Todopoderoso. Ustedes saben muy bien eso. Estoy recordando lo que saben ustedes. De bueno. Lo que sabemos. Lo que dice la palabra de Dios. Y lo que saben ustedes. Que es realidad. Jesucristo. Fue a la cruz. Y. Lo que acepten a Jesucristo. Como su único Señor y Salvador. Así como están. Estas personas que han aceptado a Jesucristo. La bendición. El significado de la cruz. Ahí lo favorece. ¿Qué quiere decir eso? Jesucristo llevó todos los pecados en la cruz. Demonios. Ustedes saben eso. También llevó todas las maldiciones. Las llevó Jesús en la cruz del cabal. Llevó todas las enfermedades. Llevó todos los dolores. Llevó toda ruina. Todo Jesús lo llevó en la cruz. Y pagó. ¿Qué quiere decir eso demonios? De que Jesucristo. Que los que acepten a Jesucristo. Como su único Señor y Salvador. Han sido también crucificados. Juntamente con Cristo en la cruz. Ya no viven ellos. Más triste viven ellos. ¿Qué significa eso? Que estas personas automáticamente. Cuando aceptaron a Jesucristo. Sus pecados quedaron totalmente perdonados. Las maldiciones de los antepasados generacionales y los pecados de ellos, las maldiciones de ellos quedaron totalmente anulados. Porque Jesús lo justificó. Jesús lo justificó. Jesús es la justificación. Ustedes saben muy bien eso. que implica que ustedes, la causa por la cual ustedes estaban ahí demonios, haciéndoles daño a estas personas que están aquí, fue quitada. Jesús lo hizo. Así que yo te dicen que en el nombre de Jesucristo, recojan todas sus cosas, empaquen todo, no dejen nada en estas personas que están acá, ni en ellos, ni en familiares, ni en la iglesia, ni en el trabajo. En ninguna parte, recojan todas sus cosas de aquí, y se marchan inmediatamente para adentro del abismo en el nombre de Jesucristo. Fuera todo de ahí. Jesús, cómpelos. Ustedes ya no tienen ningún derecho legal ni permiso de estar ahí. Antes lo tenían, ya no. Y como ustedes se acuerdan demonios, que hace unos minutos atrás, ellos confesaron a Jesús como su único Señor salvador, y le pidieron a que lo perdonaran por todos sus pecados, y por todos sus pecados han sido perdonados, quiere decir que usted no tiene ningún derecho legal y tiene que irse de ahí en seguida de esta persona. Fuera ahí. Eso es cómpelos. Ustedes conocen la palabra de Dios. Ustedes conocen la palabra de Dios. Porque es la máxima autoridad del universo. Así que se van de cada persona que está aquí inmediatamente, en el nombre de Jesús. Si han colocado también brujerías, hay pactos contra estas personas, también esos pactos de brujería quedan totalmente anulados, porque la brujería es un pacto de maldiciones. Y Jesús también en la cruz del caballo, aunque lo sabe muy bien, hizo un pacto de sangre que de bendición, que de liberación. Ese pacto de sangre de Jesucristo en la cruz del caballo es todopoderoso. Y aquella persona que acepta a Jesús como su único consuelo salvador, ese pacto lo conviene. ¿Qué quiere decir eso, demonios? Que el pacto de ustedes con que fueron inviados a estas personas quedó totalmente anulado. La brujería quedó totalmente anulada, ya no existe más. Así que ya ustedes recojan sus cosas y se van para esta persona inmediatamente en el nombre de Jesucristo. Fuera de todos. También canceló todos los conjuros, los rezos, para la maldición que esta persona haya enviado con brujería, objetos, cualquier de ventil, agua, comida, lo que sea, todo en el nombre de Jesús, todas las canceló. ¿Demonios? ¿Demonios? ¿Se acabó? Fuera de todos. Desalógenos totalmente en el nombre de Jesús. Suelten también la finanza de cada persona aquí y de la iglesia en el nombre de Jesucristo. Suelten la cartera, suelten los bolsillos en el nombre de Jesús. Se van a ir totalmente de estas personas. Estas personas han sido justificadas por la sangre de Jesucristo. Usted lo sabe muy bien. Estas personas están bajo vida abundante, bajo bendición. Estas personas pertenecen al reino de la luz, no al reino de ustedes. Usted está en un cuerpo equivocado. Ustedes pertenecen al reino de la tiniebla. Así que se van en el nombre de Jesús inmediatamente de estas personas aquí. Desocúpenlas. Totalmente. Totalmente. No se caen ni uno solo. Totalmente en el nombre de Jesús. Se van. Se van todos y muy ubicados en la cabeza. Dolor de cabeza, te vas enseguida ahí. Demonios de dolor, donde estés ubicado. Estas personas han tocado sus partes donde necesitan ellos sanidad o liberación. Demonios que estás ahí, te vas en el nombre de Jesús inmediatamente de ahí. Te llevas la enfermedad enseguida. Donde es nada, hay. No se queda ningún demonios de dolor ni de temor en absoluto, ni de escasez, nada. Desocúpenlos. En el nombre de Dios en el nombre de Jesucristo. Se llevan todas las enfermedades enseguida. Fuera miedo. Fuera violencia. Fuera ira. En el nombre de Jesucristo. Fuera brujería. En el nombre de Jesús. Demonios familiares. También se van enseguida en el nombre de Jesús de cada persona que están aquí. Familiar se murió. Ustedes si se quedaron en esa casa y entraron estas personas que están aquí. Por el dolor, por el trauma de la muerte o de la enfermedad. Demonios. Se acabó. También ustedes salen de estas personas inmediatamente en el nombre de Jesucristo. Usted no tiene ningún derecho legal. No tiene ningún permiso legal. Ninguna autoridad sobre estas personas que están acá. Desocupran totalmente en el nombre de Jesús. Todo fue. Desocupen su corazón. Ten una taquicardia. La taquicardia de corazón te va a hacer en el nombre de Jesús inmediatamente. La sangre de Jesucristo fue suficiente. Y es suficiente. Y será suficiente. Para perdón de pecados. Ustedes lo saben muy bien. Desocupen el corazón. Sus senos. Sus gargantas. A la mano. De hombres. Su cabeza. En el nombre de Jesús. Desocupenla inmediatamente en el nombre de Jesucristo. Su espalda. El estómago. Sus partes íntimas. Sus glúteos. Sus manos. Sus dedos. Sus uñas. Su pelo. Todo se va en el nombre de Jesucristo. No se cae. Ni uno solo. No tiene ningún derecho. Ni uno solo se queda. Si hay ninguno de ustedes escondidos por ahí. En el nombre de Jesús. Le destruye su escondite. Y los arranco de ahí en el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Ni escondidos se cae a ningún demonio. Los arranco en el nombre de Jesús. De hecho, fuera inmediatamente. En el nombre de Jesús. Los arranco en el nombre de Jesús. Los desprendo en el nombre de Jesús. Y los chocos fuera en el nombre de Jesús. Para adentro. Fuera de ahí. Son arrancados de raíz. De raíz son arrancados. Se van todas las enfermedades inmediatamente en el nombre de Jesús. Todas las escaseñas. Se van todas las ataduras en el nombre de Jesús. Esta iglesia es libre. No acepto. Porque la palabra lo dice. No acepto ningún demonio en los hijos de Dios. Después que han pedido perdón al Señor. Y después que han sido perdonados. Ustedes no pueden quedarse en esa persona. Tienen que irse. Ustedes conocen la palabra de Dios. Así que fuera inmediatamente. En el nombre de Jesús. Todo fuera. 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 Ustedes mentalmente. Den la orden que se vayan mentalmente. Fuera. 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 Ustedes den la orden mentalmente que se vayan. O que sientan ustedes que se vayan. Y si están en una parte ubicada. Toquen esa parte y échelos. Échelos. Ustedes son hijos de Dios. Ustedes tienen también la autoridad y el poder es parte de Dios. Ustedes están en santidad. Ustedes tienen todo el poder y partido para el que haces de Dios en el nombre de Jesús. Échelos fuera. En el nombre de Jesús. Fuera. Todos los que se vayan de sexo. De pornografía. Todos se van. En el nombre de Jesús. Todo lo que es haber asun sexual. Se van en el nombre de Jesús. Totalmente. 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 No queda nada ahí. En el nombre de Jesús. Si alguien necesita ayuda. O el entrepazo. Creo que es mucho. Pero no. Ya pueden. Ya pueden. Ya pueden ir los ojos por favor. Sé que. Que hablan libres. Para la gloria de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Muchas cosas. Cambiaron. Para la gloria de mi Señor Jesucristo. Muy diferente. Hay muchos testimonios. Porque yo sé que han sido los testimonios. Alguien que hizo el testimonio así. Delante del brazo. Alguien que sintió algo. Que sintió que se fue. Que se fue. Que se fue.